Música Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy DJPito y estamos en la última hora del universo Playstation Con mucha información que dar Lo primero, os voy a contar como podréis conseguir Watch Dogs 2 Que será gratis durante el evento Dubisoft Forward Que se realizará el próximo 12 de Julio Y estaremos ahí para conocer todas las novedades Por cierto, esta tarde en Twitch, seguramente Bueno, vamos a ver como, que es lo que ocurre Porque hoy es el cumpleaños de neta Entonces, vamos a ver si estaremos en directo Pero hacen la Nacon Connect Y estaremos ahí siguiendo también todo lo que ocurre de esta conferencia en nuestro Twitter Ahí en nuestro Twitch, perdón Así que primero enlace en la descripción, seguirnos todos allí Hablaremos de Sony Atentos, porque ya se está produciendo una Playstation 5 cada 30 segundos Así que tranquilos, porque quien la quiera, cada uno tendrá la suya No va a haber problemas Ahora contaremos sobre esto, porque es una locura Ayer ya os contaba que Playstation 4 Pues bueno, iba, tenía muy buena Muy buen ritmo Muy buen ritmo de construcción Pero es que Playstation 5 También Además, hablaremos de nuevo Silent Hill De Playstation 5 Y, pues bueno De más información Así que espero que estéis hasta el final Porque vale la pena Reventad el botón de like Suscríbete aquí abajo donde pone suscribirse Darle a la campanita Suscríbete y todas las notificaciones Y ahora sí Nos ponemos en situación Y hablamos de ese evento de Ubisoft Que va a hacer el próximo domingo ¿No? Ese Ubisoft Fodward Promete Assassin's Creed Valhalla Y hemos visto 30 gameplays 30 minutos de gameplays, perdón En el día de ayer Watch Dogs Legion Y algunas otras sorpresas Los espectadores Además Podrán reclamar Una copia gratis De Watch Dogs 2 Para PC Pero Habrá Una Una serie de acciones Que tenemos que hacer Y en esto Es lo que me quiero centrar Recordad Que Para obtenerlo gratis Será necesario Seguir la retransmisión Previa Conectada a la cuenta De Ubplay En algún momento Entre el evento previo Y la finalización Del directo Y así lo decía Ubisoft Sintoniza la transmisión Dedicada a Ubisoft Fodward A partir de las 8 Hora Peninsular Con un pre-show Repleto Y recompensas gratuitas El equipo de noticias de Ubisoft Y sus amigos Jugarán a Trackmania en vivo Seguido de noticias exclusivas Entrevistas Y un vistazo A los próximos contenidos Incluyéndos Pues bueno Lo que viene de Ghost Recon Breakpoint Just Dance 2020 Una visita A una sorpresa Muy bien acogida De Division 2 Y mucho más El show principal Comenzará a las 9 de la noche Hora Peninsular Española Hora Donde yo ya sabéis Que haré un directo Para verlo todo esto Así que no os preocupéis Porque os avisaré De cuando estamos Haciendo ese pre-show Y esa Bueno Va a haber un domingo Repleto De Como un día grande ¿No? ¿Qué podemos esperar De este domingo? Pues Assassin's Creed Valhalla Como ya os he dicho Watch Dogs Legend Hyper Escape Y alguna otra sorpresa Que será desvelada Durante la retransmisión Y bueno Recordad Que pues bueno Podéis conseguir La copia gratuita De Watch Dogs 2 En PC Así como la oportunidad De responder A preguntas tipo trivial Y ganar algunos premios Para diversos juegos De Ubisoft ¿No? O sea que está Bastante chulo ¿No? El evento tendrá Una duración De unos 45 minutos ¿Vale? Os dejo un mapa Por aquí Dependiendo de donde estéis Estaréis viendo un mapa Pues bueno Con la hora En la que es En cada sitio Además Nos han confirmado Que el directo Estará subtitulado A varios idiomas Y en la versión inglesa También incluirá Lenguaje para sordos Que es lo que está Está muy bien Además De los juegos confirmados Se espera que sea presentado Far Cry 6 Con el actor Giancarlo Expósito En alguno de los papeles Así que Impresionante Se nos viene un domingo Muy muy chulo La verdad Y bueno Son grandes noticias Un juego gratis Pues bueno Como Watch Dogs 2 Pues nunca está de más ¿No? Y ahora sí Hablamos de la noticia Principal Sony ya está produciendo Una Playstation 5 Cada 30 segundos ¿No? Así que tendrás la tuya Este año Seguro Según el diario económico Japonés Nikkei Asian Review Sony está ya Utilizando su fábrica Más eficiente Para ensamblar Una Playstation 5 Cada 30 segundos Sabíamos Que la primera unidad Había salido De esta factoría Hace dos semanas Pero no teníamos Ni idea De que De que realmente Se estaban haciendo Tan rápido Está claro Que no se van a retrasar Ni van a quedarse Cortos de unidades A finales de año Como la compañía Prometió en mayo Recordemos Que Bueno Según el diario Nippon La fabricación De la Playstation 5 Está ya en marcha En la fábrica Que Sony tiene En Kisarazu Cerca de Tokio Al otro lado De la bahía De la capital De Japón Incluso Hay imágenes Que Bueno Que podéis ver Fabricando Y es que La fábrica Que está Controlada Por el grupo De fabricación De la multinacional Japonesa Llamada Sonic Global Manufacturing Y Operation Está casi libre De humanos Con solo Dos personas Para meter Placas Madre Sin nada Pues Prácticamente Al principio De la Línea De ensamblaje Y dos más Para finalizar El empaquetado Al final Como si de un juego De la Playstation 5 Se tratase El resto De tareas Está totalmente Dominada Por brazos De robots Articulados Fabricados Por Mitsubishi Electric Y otras máquinas Que se mueven A una velocidad De vértigo Según el rotativo Nippon La línea De montaje Mide 31,4 metros Y escupe Consolas listas Para enviar A los compradores Cada 30 segundos En total Hay 32 robots Afirma el periodista Yujinita De los cuales Hay 26 Que se dedican A conectar Clubs Cables De todo tipo Y conectar Otras partes Flexibles De la Playstation 4 Y ahora Playstation 5 Estas funciones Que requieren Pasos como Agarrar Retorcer Y colocar Son extremadamente Delicados Y generalmente Están reservados A humanos Porque son muy Complejos De completar Para la mayoría De brazos robóticos Sin embargo Estos brazos robots Que utiliza Sony Están tan avanzados Que colaboran Entre ellos Para realizar Las operaciones Como si fueran Cirujanos Pero A gran velocidad De hecho Según uno De los ingenieros De la planta Probablemente No hay Ninguna otra fábrica Que pueda hacer Lo que hacen Los robots Y esta Espectacular línea De ensamblaje De Sony Y en teoría Si una nueva ola De la epidemia O lo que ocurre No lo impide Esta sería El arma secreta Con la que Sony podría Pues tener Sus consolas listas Muy pronto En cuanto a disponibilidad Se refiere Lo cual Es increíble Recordemos Que estaríamos hablando De una Playstation 5 Cada 30 segundos Es sencillamente Increíble Y ahora vamos a hablar Del nuevo Silent Hill De Playstation 5 Que sería desvelado Entre agosto Y septiembre Y es que Aparentemente El título Formará parte De alguno De los eventos Programados Por Playstation Para expandir La influencia De Playstation 5 Silent Hill Se trata De una de las franquicias De terror Más aclamadas Del pasado De la industria De los videojuegos No obstante Pues con el paso De las generaciones Su impacto De influencia Se vieron reducidos Hasta prácticamente Desaparecer por completo En este sentido Desde hace unas semanas Se especula Con el regreso De la IP De cara a Playstation 5 Algo sobre Lo que tenemos Novedades En el día de hoy Así pues Los comentarios De Aesthetic Gamer Uno de los insiders Que se ha mostrado Muy fiable Respecto a franquicias De terror Como Resident Evil O la mencionada Silent Hill Como podemos comprobar A Aesthetic Gamer Reafirma una vez más Que el regreso De la acción A la acción De Silent Hill Es completamente real Con un desarrollo Convenzado Desde principios Del pasado 2019 Indica que Si la revelación Se produce este año Que es lo más probable Los dos escenarios Con más probabilidades Son El supuesto State of Play De Playstation En agosto O algo organizado Cerca Del Tokyo Game Show Si sería Por septiembre Recordad Seguidamente Algunos de los puntos claves Que Aesthetic Gamer Trató ya en su momento Sobre Silent Hill De Playstation 5 Dice que El juego está siendo Desarrollado Por Sony Japan Studios Y será Un exclusivo De Playstation 5 Que Ichiro Toyama El creador original De la IP Dirige la entrega Akira Yamaoka Se encargaría De la banda sonora Masajiro Ito Está trabajando En el apartado artístico El título cuenta Con múltiples desarrolladores De Siren Gravity Rage Y más juegos Este Silent Hill No tiene nada que ver Con el proyecto Que negociaba Hideo Kojima El cual es cada vez Menos probable Y a pesar de ser exclusivo Sony no ha comprado La IP Sino que ha puesto Mucho dinero El juego es un claro reboot No un remake La intención es reiniciar La saga El título ya es jugable Y cuenta con una demo Que se mostraría Cuando se desvele Veremos pues Si tras Semanas de rumores Contándonos finalmente Con la revelación Del retorno de Silent Hill Aunque teniendo en cuenta El historial de aciertos De Aesthetic Gaming Es bastante probable Que esto ocurra Mientras tanto Hay que esperar a que Pues bueno Sea Xbox La que mueva Primero ficha Con ese Xbox Game Showcase Centrado en Xbox Series X Para este Julio Que ya tiene fecha Y luego veremos ya Movimientos de Sony Seguramente Pues Pues Dándonos información Acerca de más juegos Por supuesto Precio Fecha Nuestro lanzamiento Y todo esto Que todo el mundo Deseamos saber ya Gracias por estar ahí Dejad a tope vuestro like Y nos vemos en la siguiente Hasta la próxima Chao